¡Hey! ¿Qué pasa, chederos? Bienvenidos un día más a Joel ¡Achede! Dos años sin YouTube Dos años se dice poco A mí se me ha hecho muy eterno Porque en YouTube han pasado cosas horribles No pasaba en un video de 2015 en el que me insultaran Me reforcé, intenté reforzar los videos, no pude Me seguí insultando Pero justo, recién empezado, 2016 Llegó el boom Especialmente en marzo Llegué a los 100 suscriptores Que yo no me lo esperaba, en serio Gracias Después, 5 meses después Llegamos a los 800 Y meses después Llegamos a los 300 No tengo palabras para agradecerles Todo lo que me has hecho por mí Entonces Quiero que el canal Y yo por mi parte Siga siendo así Con likes, con comentarios, con todo Aunque salí insultos, pero son comentarios He hecho el manique challenge He hecho muchas cosas He hecho el rato de la botella He hecho challenge en el canal Que nunca me lo esperaba El manique challenge Y luego Creé Yo ya vi Mi canal Mi canal Mi segundo canal El favorito Nunca Nunca En mi vida Pensé que va a crear un canal Pero miren Estamos en el 27 No he intentado no fallar en ningún vídeo Y este 27 ¿Fallaremos? Claro que no Vamos a seguir Reforzándonos A tope A tope Gracias Gracias por todos los años de emoción Alegría Y de llantas y emociones Gracias Nos vemos aquí El viernes que viene Adiós Os quiero Muchísimo Sois los mejores Del mundo Adiós Adiós Adiós